Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde Que podré cantar una dulce canción a la luz de la luna Que acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Y al despertar ya mi vida se habrá algo que no conoce Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros pasos se irán a buscar otra puerta Que se abrirán como mi corazón cuando tú te me acercas ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Será, será esta noche idea que ya nunca se olvida Pobre rey de cantar y bailar disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche?